Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, destruye las arrugas y repara tu rostro con el aceite de oliva. El aceite de oliva, además de un alimento esencial de la dieta mediterránea, es uno de los cosméticos naturales más utilizados. Para pelo, uñas, son infinitos los beneficios del aceite de oliva para la piel, pero hoy queremos centrarnos en uno, hoy hablaremos sobre cómo el aceite de oliva puede ayudar a eliminar las arrugas del rostro. En el aceite de oliva existen gran variedad de antioxidantes, vitaminas y minerales que promueven la buena salud de la piel. Pero el aceite de oliva también contiene propiedades que ayudan a penetrar en la superficie de la piel, introduciendo todos sus componentes para renovar y regenerar la piel, y así obtener como resultado la eliminación de arrugas. Si quieres mejorar el aspecto de tu cara y reducir las arrugas, no te pierdas este nuevo video. Te contamos los mejores consejos para suavizar las arrugas y las líneas de expresión aplicando unas gotas de aceite de oliva. Cómo eliminar arrugas con aceite de oliva. Una acción diaria que se debe realizar para evitar las arrugas prematuras es realizar siempre una limpieza de cutis, tanto de la cara como del cuello. Pero si quieres mejorar todavía más tu aspecto y rejuvenecer tu piel, apuesta por el aceite de oliva virgen extra. A continuación vamos a ver diferentes procedimientos para utilizar el aceite de oliva como reparador de arrugas. Estos son algunos de sus usos. 1. Eliminar arrugas debajo de los ojos. Lo primero es utilizar aceite de oliva virgen extra de calidad, que no haya sufrido ningún tipo de alteración y mantenga intactas todas sus propiedades. A continuación, mojas un poco las yemas de los dedos con el aceite y masajeas suavemente en el contorno de los ojos, cuidando de no estirar, puesto que esta zona de la piel es muy delicada. Si practicas esta técnica todas las noches verás como poco a poco las arruguitas que te empezaban a aparecer en el contorno de los ojos terminan desapareciendo. Esta técnica es muy recomendable para pieles secas y mixtas. Pero, ojo, si tienes la piel muy grasa, mejor no utilizar aceite, puesto que puede engrasarte mas la piel. 2. Crema de aceite de oliva para eliminar arrugas. Mezcla 4 cucharas de aceite de oliva virgen extra con otras 4 de vino blanco y la clara de un huevo. Revuelve todo hasta que tengas como resultado una mezcla uniforme y, a continuación, aplica todo en el rostro. Pero deja actuar unos minutos, no es aconsejable permanecer con la mezcla más de 30 minutos, y posteriormente retira con la ayuda de agua tibia y una toalla. Así tu piel brillará por sí sola. Cualquiera de estos dos remedios caseros te ayudará a mantener tu piel joven por más tiempo. Ya lo sabes, solo necesitas un poco de aceite para ganar la batalla a las arrugas. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!